¿Qué es éxito para usted? Para mí es poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. En este momento me encuentro en un viaje de cinco semanas fuera de mi país. Este tipo de viajes los he podido replicar durante todo este año. Me encanta ir a la plaza y cuando estoy en Costa Rica, tengo reservada las mañanas de los miércoles para jugar golf con mis amigas. Hola, mi nombre es Daniela Correa Cruz, soy mercadóloga y por más de una década trabajé en el mundo corporativo realizando estrategia comercial para marcas como Tommy Hilfiger, Kenneth Cole, Saba, Imperial, Pilsen, Tropical, Cristal, entre otras. Yo desde muy joven supe que yo me quería retirar joven. Por eso me dediqué a ahorrar y a invertir, cosa que tampoco me impidió vivir mi vida y hacer un montón de cosas que quería. Es por eso que cuando se me presentó la oportunidad de salir del mundo corporativo, yo estaba lista. Hoy en día soy consultora para negocios que desean crecer. Tengo clientes que tienen startups de tecnología que venden sus servicios a países de Europa del Este y otros que hasta producen productos de consumo masivo de América Latina para vender en Estados Unidos. En este camino de libertad financiera hubo un momento en el que me sentí muy estancada. Yo estudié en Estados Unidos y cuando le preguntaba a mis amigos cómo ellos lograban crecer su patrimonio, ya que ellos también estaban en el camino de la libertad financiera, me recomendaban cosas que yo como latina o en Costa Rica no podía hacer, que administraran mi propio portafolio de inversiones, que me abriera una cuenta en Robinhood, etc. Entonces fue cuando del cielo de Instagram me cayeron Mari, Gus e Inti con Libre. Empecé a ver los videos, seguirlos, los likes, etc. Me encantó y muy rápidamente tomé un plan de acción. En ese plan de acción con Gus me di cuenta que había muchas cosas que había hecho bien durante muchos años, pero había otros elementos que no había tomado en cuenta y que tal vez me hubieran ayudado un montón a hacer crecer más mi patrimonio. Ahí fue cuando me convencí de que tenía que tomar el Master Kit. Las cuatro cosas que me encantan del Master Kit son Uno, es un resumen buenísimo, un montón de conocimiento a nivel internacional y de muchos años de los mejores exponentes en temas de libertad financiera, finanzas personales e inversión. Dos, es la experiencia también resumida de Mari y de Gus de muchísimos años en inversiones. Ellos ya vinieron y se devolvieron 17 veces y nos están contando qué fue lo que ellos hicieron. Tres, es muy lindo conocer a otras personas dentro de ese Master Kit que también están en el mismo camino que uno. Y cuatro, y el que es mi favorito, ya es la oportunidad de invertir en conjunto con Mari y Gus en negocios ganadores que generen grandes retornos desde países como los nuestros. En mi caso, Costa Rica. A mí ya no me gusta pensar, ah, yo hubiera hecho esto hace cinco años o hace diez años hubiera empezado. Yo ya no pienso eso, yo ya empecé mi camino de libertad financiera. ¿Y usted, cuándo va a iniciar?